Ah, pero encontró el Mix, encontró el Mix y mira lo que te pasa, que no te puedes defender, que no te puedes defender. ¡Qué combate! ¡Bah! ¡Mix se ha dado de nuevo! ¡Ey! ¡Muy buenas, gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Nuevo vídeo de Mortal Kombat 1. Hoy vuelve Vinity a petición popular, ¿vale? Me lo habéis pedido un montón. Y que vuelva el Vinity, el Moog, no sé qué. Y yo estoy aquí para serviros. Así que hoy tenemos videazo de Vinity contra Gelbo, que he visto que es un culiao, ¿vale? Es un culiao bastante bueno, ¿vale? Bastante buenecito. Así que vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal se le da contra posiblemente el mejor smoke que hay en el online, estoy hablando, ¿vale? Si hay alguno mejor, déjamelo en los comentarios. Os leo siempre. Vamos allá. Vaya skin guapa, ¿eh? Vaya skin espectacular que lleva Vinity. Es increíble. Uy, ¿para? ¿Olé? Eh, eh, vale. 347. Vaya chiflada. Casi medio tubo fuera. O sea, ha sido un buen combardo, la verdad. Ha sido un buen combardo. Ok, vale. Lo mete en Block. Con STP, el Humus. Uy, el Humus. Te comité el Overhead, pero Combo Break. Había que salir de ahí. Madre de Dios. ¿Cómo está jugando? ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Menudo a Mixer! ¡Dale! ¡Tira del cable! Pero bueno... Espérate un momento. Que esto acaba de empezar. Chavales, continuamos. Vamos allá. Curiosamente, curiosamente, le ha tirado del cable, Gelgot, pero están jugando de nuevo, ¿vale? Tienen un montón de partidas. Así que, vamos a ver. Vamos a ver si también le vuelve a tirar del cable. Porque esto es increíble. Esto es increíble. ¡Menudo Kitality! ¡Madre de Dios! Yo también te tiraría del cable. ¡Claro que te tiraría! ¡Cómo lo está jugando! Lo está haciendo... Lo está haciendo Humus. Nunca mejor dicho. ¿Vale? ¡Vale! El potenciado. Ok. Le ponía ahí el cameo para intentar continuarlo. Pero... ¡Wow! Es que no lo ve. No puede hacer absolutamente nada. No está haciendo nada. Pero bueno... Eh... 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 Perdón. Maravilloso. ¡Ah! 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 ¡Que sigue! Pero bueno... Oye, las cosas como son, ¿vale? Este Smoke sí se puede ver, ¿eh? Sí se puede ver, amigos. ¡Qué maravilla! Espectacular. Muy divertido de ver, ¿eh? Muy, muy, muy divertido. Así que continuamos. Vamos allá. Ok. Vamos, Gelgo. ¡Vamos, vamos, vamos! Este combo era bueno. Era bueno. Te resetea. Buena. Buenísima. 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 Esto es lo que estábamos esperando. Esto es lo que estábamos esperando. Casi 400 de damage. Casi 400 de damage. Fuera de aquí. Buen Throw Escape. Abajo. Espérate. Espérate. Está buena. Está buena para Gelgo. Se viene. Se viene. Se va a venir, ¿eh? Se va a venir. Está palculeado. 100% seguro. Bueno. Muy seguro tampoco. Muy seguro tampoco. No sé hasta qué punto de seguridad estoy seguro. ¿Vale? Buenísima. SFB. Toma. Dios. Tremendo. Bastante damage. 455, ¿eh? Madre de Dios. Espérate. Espérate que todavía no te la valían. ¡Buena! Se ha levantado ahí con el... Con la versión X. Y se lo ha llevado para adelante, ¿eh? Me ha gustado. Cuidado. Le interrumpía. Le interrumpía ahí el... El cameo. Ok. Pulsía. Ven aquí. ¡Uy, Dios! Lo encontró. Lo encontró. Y lo que te va a hacer. Vale. Combo break. Se me da parra suficiente. Se la dio en el último momento, ¿eh? Ajá. Buscando el mix. Buscando el mix. Fuera. Escape. Uh. Patadita en los dientes. No sé qué. Volven al neutro. Intentaba esa... Esa doble patada. No llega. Ah. Pero encontró el mix. En control mix. Y mira lo que te pasa. Que no te puedes defender. Que no te puedes defender. Qué combate. Bah. Mixeado de nuevo. Mixeado y reventado. Ha estado muy guapo, ¿eh? Dos veces le ha reseteado. Vale, chicos. Continuamos con este Vinity contra Gelgo. Ha estado increíble este último combate. Este último show que hemos visto. Vamos allá. Uy. Encontró ese open desde el overhead. Wow. Ha comido papas. Otro TP. ¡Madre de Dios! No lo puede ver. No lo puede ver. Ahí estamos. Increíble. Buen throw. Hola. ¡Bum! Está perfecto. Vale. Está perfecto. Quítale el perfecto. ¿Le puedes quitar el perfecto? Que me estás asustando. ¡Opa! Se la hizo. Se la hizo. Menudo perfecto. Sí, señor. Vale. Se cambian las tornas. Ahora sí que no hay perfecto. Buen combardo. Buen combardo. Buen combardo. Joder, el daño del culado, ¿eh? El dañito del culado es de cualquier mierda. Es que mira eso. 430. Vale. Ahora sí lo tiene complicado Smoke. Lo tiene complicado. Vale. Vamos. Uy. Let's go. No lo dejes. No dejes que se aleje. Si dejas que se vaya, te puede chiflar. Vale. De la llana del golpe. Se lo comió. Ay, mi madre. No me lo puedo creer. ¿FB? Para. Wow. No le hace falta. No le hace falta el FB. No le hace falta. No le hace falta. Dios. Vaya meada. Chicos, no se rinde. Gelgo no se rinde. Así que vamos con otro. Vamos con otro. Vamos a ver, Gelgo. Esta puede ser buena. Esta puede ser la que rompa ese marcador. Ese cero. Vamos a ver si es posible. Porque este... Este Smoke es peligroso, ¿eh? Es muy peligroso. Vale. Buenísima. Chicos, ya sabéis. Más MK. Reventar el botón de leque. Esos leques bien frescos para que siga lloviendo. Para que siga lloviendo los vídeos de MK. Muchas gracias, por cierto, por el apoyo. Vámonos. Vámonos. 360. Mixeando. No sé yo, ¿eh? ¡Buena! No sé yo, ¿eh? No lo vi claro. No lo vi claro. Vaya paliza. Ok. Volvemos. Ahí estamos. Los camiones volando. Uy, ¿lo encontró? Lo mixe ahí un poquito por abajo. No lo puedes ver. Combo break porque yo no me quiero cubrir. Yo no he pagado aquí 60 dólares para cubrirme. Que se cubra otro. Que se cubra el cacho del juego. Yo no me voy a cubrir. Uh, Dios. Hombre lo mixea. Pero que lo está haciendo polvo. ¿Vale? Buenísima. ¡Guau! ¡Pero tírale del cable ya! ¡Pero tírale ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Dios! Ha sido súper rápido, ¿eh? Pero este tío... Pero es que lo ha fundido, ¿eh? Literalmente lo ha fundido. Vamos a darle el 4. Chicos, lo dejamos por aquí. ¿Vale? Ha sido un vídeo más o menos cortito. Pero es que es lo que hay. Le ha metido 4. Y una de ellas... O sea, le ha tirado del cable y luego han seguido jugando. Que no lo entiendo. Pero bueno, supongo que Vinity, pues eso, no le ha importado. Lo dicho, chicos. Dejad un buen like si os ha gustado. Si habéis pasado un buen ratito. Y nos vemos muy pronto con más Mortal Kombat. Un abrazo y muchas gracias.